Contanos un poquitito cómo se está llevando a cabo los ceremonios. Sí, sí, después de la suspensión por Panclima, hoy lo pudimos hacer. Nos tocó una tarde maravillosa, realmente una tarde muy linda, un atardecer precioso. En este momento estamos entregando las distinciones. Recién lo hicimos a los chicos de las escuelas, tanto niveles primarios, secundarios, el CEPA, el EMPA, todos presentaron, cosa que estuvo re lindo. Ahora vienen las instituciones, en el intervalo tenemos el baile del grupo de Nuni Maldonado. Así que después vienen las instituciones y las empresas. Así que con muchísima gente, con esto del cambio, no sabíamos si iban a venir o no, pero muchísima gente vino, así que estamos súper, súper agradecidos. Mucha gente y muchos participantes. Entonces, como decías, de lo que es ya un clásico, de que es esta distinción al mejor compañero. Sí, sí, tal cual. Más de 80 son los, digamos, condecorados. Así que muy, muy contentos, porque cada vez se prenden más empresas, más instituciones. Todos eligen su compañero, sus pares los eligen, así que eso está muy bueno. Con la colaboración también del grupo AVE, que va a tener a cargo el UFED, así que también la parte solidaria de Rotary, en este caso, en conjunto con AVE, ¿no? Tal cual. La idea es trabajar siempre interinstitucionalmente. AVE lo tenemos preparando el bufé, nos prestaron la silla, nos ayudan a armar. Así que nada, un placer siempre trabajar con ellos, codo a codo, digamos. Así que muchísimas gracias, Cari. Gracias a todos por participar. ¡Adiós! ¡Hasta los! ¡Gracias!